Este domingo hay que saludar al compañero Javier Monsucham. Javier, buenas noches. Buenas noches, compañero pastor. Buenas noches, una vez más. Los saludos los extendemos a las dignísimas personalidades de la República Guinea Ecuatorial. También a los especialistas en diferentes materias que ocurren a este espacio televisivo para enriquecer televisión guinea ecuatorial. Termino este apartado de saludos brindándolos a los corresponsales de Radio y Televisión Guinea Ecuatorial expandidos por diversas partes del planeta porque ellos contribuyen para el enriquecimiento de televisión guinea ecuatorial desde donde están. Saludos. También tengo que saludar de una manera tan especial. No es la primera vez, pero este año por sí es la primera vez que está con nosotros aquí y agradecemos su presencia al excelentísimo señor don Eucario Bacarangue, ministro de Transporte, Correos y Telecomunicaciones, que se encuentra con nosotros aquí esta noche. Excelencia, buenas noches, gracias por aceptar y venir personalmente. Buenas noches, pastor, y muchas gracias por la invitación. También tengo que introducir, y como no, al presidente de la Cámara de Comercio de Bioco, que también está aquí con nosotros esta noche. La primera vez, creo, en este año 2018. El excelentísimo señor Gregorio Bocamón se decía, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. También hay que agradecer la presencia constante de nuestro gran analista político, doctor Matosaleno Burundó, quien está aquí para después desarrollar de in situ, de una manera profunda, el tema de la relación entre Guinea Ecuatorial y la República de la India. Buenas noches. Muy buenas noches. Seguimos aquí aprendiendo cada vez más, y de una manera especial, adquirido el conocimiento del gran maestro Pepe Sáenz Bacalé Funtam, quien hizo una cobertura mediática súper durante la visita del Estado que efectuó el presidente Ram a nuestro país. Excelencia, buenas noches. Sí, gracias, pastor. Buenas noches. Como siempre, es un gran placer para mí aportar este pequeño granito de arena dentro del contexto del enriquecimiento de este gran programa de actualidad presidencial. Buenas noches. Cabe recordar a la audiencia que hace exactamente siete días, un domingo, como hoy, el presidente de la India fue recibido en el palacio del pueblo de esa ciudad capital por su homólogo, su excelencia Olvén, Guimámez Ogo, donde en esa ceremonia hubo muchísimas cosas. Primero, hubo una reunión de uno más diez, que es el presidente de la delegación, una reunión bilateral, mejor dicho diplomáticamente, máster de firma de memorándum, declaración de la prensa de los dos jefes de Estado, y continuaba la ceremonia con la condecoración que el presidente de la República impuso a la pareja presidencial, es decir, el presidente de la República de la India y su esposa, para más tarde, un amor. Todo esto lo vamos a ver aquí en el programa de actualidad presidencial. Vamos a volver a verlo, porque el domingo pasado ya habíamos hablado un poco de ello. Amén de estos reportajes sobre la visita del Estado que efectuó el presidente de la India en nuestro país. Veremos también las audiencias, varias, que el presidente de la República recibió en el Palacio del Pueblo durante la semana, es decir, miércoles, jueves y viernes. También el primerísimo Consejo de Ministros, como decía el ministro portavoz del Gobierno. Todo esto lo veremos aquí en Televisión Guinea Ecuatorial en este programa de actualidad presidencial. Pero para no hacerles esperar tanto, arrancamos ahora con un total del presidente de la República de Guinea Ecuatorial y su homólogo visitante, Ram de la India. La India ha demostrado su liderazgo al propiciar un encuentro con los países africanos y la ayuda importante que ofreció para apoyar a los países africanos. En la última conferencia que hemos participado en Nueva Delhi, sobre la alianza de los países sobre la energía solar, también ofreció otra ayuda importante para los países en vía de desarrollo. Otro aspecto importante, India es uno de los países fundadores de los países no alineados que hoy día mantiene un estatus de independencia y soberanía de los estados del tercer mundo. Por eso no tenemos duda de que este encuentro permitirá a Guinea Ecuatorial aprovechar estos importantes recursos y ampliar las relaciones de cooperación con la India. También apelamos al gobierno de la India asistirnos en todos los dominios de los acuerdos que vamos a suscribir a fin de enviar técnicos que puedan ayudar a desarrollar a la República de Guinea Ecuatorial. Señor Presidente, en nombre del pueblo de Guinea Ecuatorial, de su gobierno y en el mío personal, le agradecemos infinitamente por esta distinción que nos habéis hecho de elegir a Guinea Ecuatorial como una de las etapas, la primera etapa de su periplo por el continente africano. Esto es, en realidad, una ocasión histórica para nuestras relaciones bilaterales. Hago llegar mis felicitaciones a su excelencia y al pueblo de Guinea Ecuatorial en la ocasión de su quinquagésimo aniversario de su independencia este año. Hemos tomado una decisión en principio para abrir nuestra embajada en Malabo. Y, por último, esto será un paso muy importante en nuestras relaciones bilaterales. En mis discusiones con el señor Presidente de Guinea Ecuatorial, hemos revisado un espectro amplio de nuestras relaciones bilaterales y hemos discutido asuntos de interés regional y global y de interés mutuo. Hemos acordado trabajar conjuntamente en estrella colaboración ante las Naciones Unidas, sobre todo durante el periodo, durante el mandato de dos años de Guinea Ecuatorial en el Consejo de Seguridad de la ONU. Muchas gracias. Bueno, eran algunas palabras de los dos jefes de Estado durante la declaración de la prensa, justo después de la firma del memorándum y el comunicado conjunto en la sala de prensa del Palacio del Pueblo de Estacia y la Capital. Ahora vamos a ver otra vez el reportaje que preparó el compañero nuestro, de gracias al comando a su hoy, durante la muestra de Estado que la pareja presidencial de Guinea Ecuatorial ofrecía a sus homólogos de la India. Guinea Ecuatorial e India han disfrutado de cálidas y amistosas relaciones que datan antes de la independencia nacional, aunque sin antecedentes tan importantes como los resultados de los encuentros mantenidos durante este primer viaje que una delegación de India realiza hoy a Malabo. Y desarrollando la ajena de trabajo oficial para este evento, la pareja presidencial, sus excelencias, Obyangman, Basro y doña Constancia, Mangueiro e Bian, han ofrecido un almuerzo a la pareja presidencial de India. Ha sido en la sala de banquetes del Palacio del Pueblo de Malabo, en presencia de los componentes de ambas delegaciones, siendo en este sentido ministros y altos cargos de las dos administraciones, así como los gabinetes presidenciales de Malabo y Nueva Delhi. Siendo la primera vez que sus excelencias Ramnad, COVID y su esposa visitan nuestro país, como primera etapa de su gira por varios países africanos, nuestra nación vuelve a mostrar su capacidad organizativa, brindando mejor recibimiento y atención a sus visitantes, caso concreto del mandatario hindú y demás comitivas que han llegado a Guinea Ecuatorial. El presidente de la República, su excelencia Obyangman Basro, visitó por primera vez India en octubre de 2015 durante la Tercera Cumbre África-India y del 10 al 11 del pasado mes de marzo, volvió a viajar a Nueva Delhi para participar por primera vez a la Cumbre Internacional Alianza Solar. Durante el almuerzo, los presidentes han vuelto a intercambiar elogios y consideraciones por la forma de establecer estas relaciones diplomáticas y los acuerdos firmados. Su excelencia Ramnad, COVID ha señalado que India y Guinea Ecuatorial tienen mucho en común, por lo tanto, el compromiso bilateral contraído también será más intenso y diversificado. Ha dicho que le gustaría asegurar que India está feliz de asociarse con su excelencia en todo lo que desee bueno para su nación, poniendo por medio los principios de la cooperación sur-sur mediante sus acuerdos. Su excelencia Obyangman Basro, por su parte, dijo que la pertenencia de la India a la asociación de los países del BRIC, así como de los países no alineados y la Alianza India-África, constituyen el esfuerzo de la República de India para corregir los vicios del caduco sistema económico internacional, cuya lucha comparte enteramente la República de Guinea Ecuatorial. El pueblo y gobierno de la República de Guinea Ecuatorial acoge con gusto y satisfacción a su excelencia Ram Nath Kovim, presidente de la República de India en su primera visita de Estado a la República de Guinea Ecuatorial. Las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros dos países nos refuerzan los vínculos de consideración para tratar los temas y puntos de vista recíprocos en la República en la política internacional. Señor presidente, esta coincidencia de puntos de vista de nuestros dos gobiernos para solucionar los problemas que afectan a nuestras respectivas naciones y de la comunidad de poder internacional, han contribuido al estrechamiento de estas relaciones en los últimos años. Hoy tenemos la oportunidad de recibir en tierras ecuatorianas la máxima autoridad de la República de la India y es una ocasión para que nuestros amigos indios puedan vivir de cerca la experiencia del pueblo ecuatorial guineano. Tengo la firme convicción de que esta visita constituirá un punto de inflexión en las relaciones de cooperación entre la República de la India y la República de Guinea Ecuatorial. Antes de salir del Palacio Presidencial, Su Excelencia Ram Nadkovin ha expresado sus impresiones en el Libro de Oro. En el umbral del Palacio del Pueblo, la pareja presidencial ecuatoriana se despedía cordialmente de la pareja presidencial de India, la cual continuaba con el desarrollo de su programa de trabajo durante estas 72 horas que dura su estancia en Guinea Ecuatorial. Pues bien, aquí estamos en el Palacio de Oro y la República de Guinea Ecuatorial para empezar con el debate de lo que ha sido la visita de Estado efectuada por el presidente Ram Nadkovin de la República de la India a nuestro país. Primera visita de Estado de un jefe de Estado, valga la redundancia a nuestro país, lo que va del presente año 2018 y para poco, porque el presidente de la India, todos saben, que la India es un país, una gran potencia, y miembros de BRICS y otros organismos tan importantes, tal como ha dicho el presidente de la República, uno de los fundadores del movimiento de países no alineados. Aquí tenemos en el plató al ministro Eucario, donde aquí no hemos podido emitir el vídeo hoy, pero la semana pasada sí lo hicimos llegar a los televidentes, cuando el ministro Eucario estampaba así su firma, rubricaba su firma, en el libro de la diplomacia, es decir, un memorándum sobre un plan de acción entre el Ministerio del Transporte y las elecciones de nuestro país y de la India. El presidente ha dicho, señor ministro, que esta visita es como punto de inflexión de las elecciones de los dos países. a nivel de como miembro del gobierno, ¿qué nos puede decir al respecto del punto de vista personal y como ministro del Transporte, Tribunal y Canciones? Bien, pastor, yo primero quiero agradecer el hecho de que me hayan hecho partícipe del programa. Siempre creo que esta es la segunda o la tercera vez que vengo al plató a participar en el programa. Yo creo que hemos conseguido en los momentos anteriores aclarar ciertas actuaciones del gobierno, por lo menos en mi sector. Primero creo que es importante resaltar que este es un gran logro en la política exterior de nuestro gobierno en general y en la política exterior de nuestro presidente. India es un país que, aunque sigue siendo clasificado como un país en vía de desarrollo, tiene un potencial enorme a nivel internacional. tiene la segunda población más extensa del mundo. En cuanto al peso de la economía, India representa la tercera gran economía del mundo. Y el hecho de que establezcamos relaciones de cooperación con India, creo que es un gran logro. Pero es un logro que debe basarse en el aprovechamiento de la experiencia que tiene ya la India, por lo menos en mi sector, en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. De ahí que la importancia de firmar un memorándum de cooperación, porque a día de hoy India es el primer país exportador de servicios de las telecomunicaciones, de tecnología de información y comunicación. India, de cada 100 servicios que exporta, 7 son servicios que tienen que ver con las tecnologías, con las nuevas tecnologías. India también es el décimo país en la producción de científicos e ingenieros. De ahí que el gran salto de innovación que estamos viendo en el sector de las telecomunicaciones, en Estados Unidos, que se llaman la cuna de la innovación en California, en lo que llamamos Silicon Valley, detrás de ese gran salto de la innovación están ingenieros y científicos indios y chinos. Creo que de ahí que vimos la necesidad y la importancia de que suscribamos un acuerdo marco de cooperación, que hemos denominado un plan de acción, porque así mejor nos comprometemos a su ejecución. Cuando se habla de un memorándum de cooperación, es un término más general, vamos a establecer un plan de acción con objetivos claros y con fechas de ejecuciones claras. Esa fue la motivación detrás de la firma de este acuerdo. ¿Cuáles son esos objetivos claros? ¿Cuáles son los objetivos claros? ¿Cuáles son los objetivos claros? Bien, los objetivos que hemos plasmado, primero siempre debemos partir de la idea de que la cooperación internacional, la cooperación con otros países, no es un servicio, vamos a llamarlo así, caritativo. Entonces, siempre tiene que ser una cooperación en la que las dos partes vean defendidos sus intereses y salgan beneficiosos. Por nuestro lado, los objetivos que perseguimos no son otros que los objetivos que ya estableció el propio gobierno en el sector de las telecomunicaciones y en el sector tecnológico, que es primero asegurar la universalidad de acceso para todos los ciudadanos ecuatorguinianos a los servicios de telecomunicaciones y las nuevas tecnologías. El segundo objetivo es de estimular el consumo, que también va a estimular el desarrollo económico y la diversificación económica, apoyará en la diversificación económica. El tercer objetivo es establecer una reglamentación, una regulación del sector que esté a nivel de los países que tienen las mismas ambiciones que tenemos, es decir, países en vía de desarrollo pero que aspiran a ser emergentes. Entonces, tenemos que adecuar también nuestra legislación y nuestra regulación para posicionarla en ese sentido. Y para hacer todo esto, un factor importante es la capacitación, la formación de recursos humanos en el sector. Por lo que son los objetivos generales en los que vamos a necesitar la asistencia técnica de la India, aunque no solamente la India, estamos también cooperando con otros países en el mismo sentido, pero India al ser un gran exportador de conocimiento y a costes muy bajos, es necesario que potenciemos esta colaboración para lograr los objetivos que el gobierno ha establecido. El país ahora tiene lo que es el órgano de regulación de telecomunicaciones, el hotel, el termo de Hidge, pero a veces sé que, o sea, el señor no es el director de la compañía Hidge o de la compañía telefónica que existe en el país. Y hablando de un plan de acción para poder trabajar con la India, los órganos reguladores de telecomunicaciones en el país, tienen, vamos a decir, un plan de acción en el sentido de que la población sigue quejándose de los servicios de las compañías telefónicas nacionales, vamos a hablar de servicios de internet, y a veces los precios, el coste de las llamadas telefónicas. El ministerio tiene algún plan para, por lo menos, sustanar esta problemática. Pastor, yo creo que, no siendo director de Hortel o de Hidge, pero soy el responsable de ellos, soy el responsable del sector, y es el ministerio el que fija las políticas y el plan de actuación de los entes. Sí que hoy en día, y yo creo que en la primera reunión del consejo directivo que tuvimos en el ministerio, una vez que se hizo la remuneración del gobierno, fijamos los objetivos en los aspectos que acaba de señalizar. El coste de las telecomunicaciones en Guinea Ecuatorial sigue siendo muy elevado. Cuando digo telecomunicaciones, hablo también del aspecto de los costes de la banda ancha que nos dan acceso a internet. Y eso tiene que ver con el objetivo principal, o el primero que he mencionado, que es el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones. Porque el acceso no es otra cosa que, primero, la cobertura. Yo creo que en ese sentido hemos hecho esfuerzos enormes. Cuando digo hemos hecho, hablo del gobierno, he hecho esfuerzos enormes con la gran inversión que ha hecho en infraestructuras de telecomunicaciones. Somos de los pocos países africanos que tienen una cobertura nacional de fibra óptica ya instalada en todo el país. En el próximo, de aquí a unos meses, vamos a extender esa misma cobertura en el único lugar que queda sin fibra óptica, que es la isla de Anobón. Vamos a iniciar un proyecto para el mes de junio que finalizará antes del mes de diciembre. Eso quiere decir que en el aspecto de la extensión y la cobertura se ha hecho un esfuerzo enorme. Ahora, ¿dónde están todavía? ¿Dónde tenemos los retos? Los retos los tenemos, primero, en la calidad de los servicios que se prestan. De ahí que hablen de las empresas de telecomunicaciones. Se puede hablar de GTSA, se puede hablar de MUNI, se puede hablar de GECOMSA. Ahora estamos trabajando, debemos trabajar con ellos para que mejoren la prestación de servicios a la clientela. Y también tenemos el reto de los precios o las tarifas. Es cierto que la ley actual reguladora de las telecomunicaciones da facultades al gobierno en regular los precios. Y que esos precios tienen que ser regularos en base a los costes que soportan las operadoras. Pero desde que se publicó la ley hasta la fecha tenemos un primer cuadro de tarifas que se estableció mediante orden ministerial desde el año 2009, si no me falle la memoria. Pero que ahora vamos a tener que actualizar. Lo que ha faltado en la implementación de esas medidas que tomó el gobierno en cuanto a los precios y las tarifas, ha faltado el seguimiento en la inspección. Y Hortel como órgano regulador es el que tiene que ejercer la potestad de inspeccionar si los precios establecidos por el gobierno son los que siguen las operadoras. Pero eso ha pasado porque Hortel no disponía de los instrumentos necesarios para hacer ese tipo de inspecciones. Pero el año pasado el gobierno invirtió casi 2 millones de dólares para la adquisición de esos equipos. Y estamos trabajando ahora con las empresas operadoras para establecer un balance en los precios y las tarifas para los servicios de telecomunicaciones. Gracias compañero Javier. Sí, gracias compañero Pastor. Tenemos a dos invitados, tenemos al presidente del Comercio, Cámara de Comercio de Levioco y al ministro de Transporte de Chique. ¿Por qué podéis dirigir a los dos? Depende de cada uno. Has tomado la delantera empezando por el ministro Eucario, a quien también voy a dirigirme previamente. Excelencia, ante todo, felicitaciones por su nuevo nombramiento. El país dispone de un nuevo gobierno. Usted forma parte de ese nuevo equipo gubernamental y es joven. Es su segundo o tercer departamento ministerial como ejecutivo. Sin ánimo de robar tanto tiempo. Excelencia, sus exposiciones las he podido captar desde un aspecto institucional. La firma de acuerdos, gobierno, gobierno, gobierno de la República de la India, gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. La iniciativa y la buena política de élite, política exterior de élite, que implementa a su excelencia el presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Pero mi interés es conocer un poco por parte de su departamento ministerial sobre que en la evolución de la historia de la humanidad, a lo largo de 1600-1700 se habló de una primera revolución industrial. A la altura, a mediados del siglo XIX, hubo una segunda revolución industrial. En lo que respecta a la tercera evolución industrial, las nuevas tecnologías de la información, detecto como ciudadano que gran parte de los ciudadanos son reticentes a aceptar integrarse en este mundo. Quiere decir, no quiero digitalizar mi documentación, mis estudios, para integrarnos en este mundo globalizado. Si su departamento tiene algún plan para volver a involucrar a la población y aceptar estas nuevas tecnologías que no vuelven atrás. Se ha hablado de una primera revolución industrial, segunda y la tercera, como he dicho, excelencia. Javier, yo creo que plan sí tenemos. Lo que ha faltado en los últimos años ha sido una estrategia. Cuando hablo del plan, yo creo que cuando elaboramos la actual ley que regula las telecomunicaciones, era el establecimiento de la gran visión y del plan. Pero ha faltado una estrategia que tenga en cuenta los aspectos que he mencionado anteriormente. Sin embargo, las revoluciones industriales anteriores tenían un componente diferente a la revolución industrial actual. Y el componente es que uno tenía que tener muchísimo capital para poder participar, para ser partícipe en la revolución. Eran revoluciones que se iniciaban en una cierta clase social. Esta revolución, la revolución social de las nuevas tecnologías, nadie puede quedarse atrás. O participas o te llevan por arrastre. Yo creo que lo estamos viviendo porque las nuevas tecnologías aparecen cada día. O te actualizas o te quedas atrás. Y la República de Guinea Ecuatorial, cuando hablo de esfuerzos que el gobierno ha hecho, esos esfuerzos han sido precisamente para que no nos lleven de arrastre, sino que participemos, tengamos una iniciativa. Y cuando el gobierno toma esas iniciativas, las toma pensando en la población. ¿Qué es la población? De ahí que uno de los principales objetivos del plan estratégico, que ahora hemos iniciado los trabajos hace dos semanas, del plan estratégico del sector, tiene que ver con el aspecto de la capacitación. Porque lo que no sabe, uno siempre desarrolla una resistencia a lo que no conoce. Entonces es importante focalizar los esfuerzos en la capacitación. Cuando hablamos de la estimulación de la demanda, la demanda de los servicios, esa estimulación tiene que partir de la capacitación. Y cuando hablo de capacitación, hablo primero de la educación básica. Vemos hoy que las nuevas tecnologías no se han introducido todavía en nuestro sistema educativo. Tenemos que partir de ahí. Tenemos que partir en la introducción de cómo integrar el conocimiento de las nuevas tecnologías en nuestro sistema educativo. Esa tiene que ser la base. Y eso es lo que va a hacer que haya una demanda. Nuestros hijos, hoy en día, yo creo que, quizás no necesiten, los que están ahora, no necesitan que les enseñemos cómo se utiliza un ordenador o cómo se utiliza un teléfono. Pero necesitan que se les forme en cómo utilizar el teléfono o el ordenador para un beneficio. Ese es el aspecto que creo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la estimulación de la demanda. Muchas gracias, señor presidente. El día 4 de abril, una delegación empresaria de la India visitó nuestro país, donde se reunió con el presidente de la Cámara de Comercio, también estuvo presente el ministro de Agricultura. El presidente de la Cámara de Comercio, en su momento, dijo lo siguiente. Están los indios, los hindúes, están muy interesados en trabajar con Guinea Ecuatorial. Y nosotros estamos también dispuestos a trabajar con la India para mecanizar la agricultura y los agricultores que estén animados, porque muy pronto van a poder trabajar con los empresarios indios que están muy contentos con los proyectos de Guinea Ecuatorial porque son ecológicos. Muy pronto, ¿en qué tiempo real se refiere? Bueno, primero agradecerles por esta invitación que nos han formulado. Efectivamente, antes de la llegada de su excelencia el presidente de la India, constatamos que el presidente, en la visita que hizo el presidente de la República durante su visita en 2015, ya con la delegación del gobierno, todo el mundo pudo constatar el interés en trabajar con esta gran potencia, como lo han dicho los demás interlocutores que me han precedido. Efectivamente, esta vez, antes de la llegada del presidente de la India, llegó una delegación empresarial a la Cámara Oficial de Comercio, a invitación del gobierno, y la que presidía el mismo ministro de Agricultura, quien aperturó las reuniones con hombres de negocios de Guinea Ecuatorial. Nosotros lo que hicimos no era más que organizar que estuvieran los del sector agropecuario, a petición del Ministerio de Agricultura, y procuramos que se hiciera una exposición para que constataran más o menos lo que es el potencial real de Guinea Ecuatorial y lo que es la realidad ecológica de nuestros productos. Efectivamente, cuando le hemos dicho que muy pronto, es porque en esta primera visita ellos querían hacer una prospección. Y después, antes del final de este mes, para comienzo del próximo mes, tenemos previsto en coordinación con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio, porque en la Cámara de Comercio no hace ningún programa aislado que no esté aprobado de acuerdo al plan de acción del gobierno. Tenemos previsto realizar una visita con hombres de negocios de Guinea Ecuatorial a la India para visitar la Cámara Oficial de Comercio y firmar unos acuerdos para que podamos materializar esta cooperación entre empresas y los hombres de negocios de la India y Guinea Ecuatorial. De hecho, que no solamente visitaron la Cámara de Comercio y comprobaron, y si tú, lo que era la producción de Guinea Ecuatorial, sino tuvieron la oportunidad de visitar las diferentes explotaciones agropecuarias de la isla, visitaron la parte continental donde estuvieron la parte continental, la Cámara Oficial de Comercio, visitaron varios lugares y después de estas visitas nos sentamos para hacer la evaluación si había sido positiva, si era atractiva, y ellos han prestado su interés y dicen que están dispuestos a trabajar. Esto sí hay una nota muy relevante que hay que decir en esta visita, es que aunque habíamos visto una representación de cuatro o cinco empresas indias, pero son grandes empresas, muy potentes, porque el grupo Maíndra Maíndra, por ejemplo, el Ares de Cultivos, que llegaron, son empresas que solamente hablar de la cantidad de empresarios que tienen ellos agrupados en su seno y los empleados que tienen, son más que toda la población de Guinea Ecuatorial diez veces. Entonces, por eso nosotros hemos dicho que muy pronto vamos a empezar a materializar la cooperación, porque estamos ya intercambiando los oradores de acuerdo que vamos a firmar entre la Cámara de Comercio de la India y la de Guinea Ecuatorial. El presidente de la República visitó la India por primera vez en 2015 donde asistió a la Cumbre África e India, una cumbre que realmente yo creo que trajo mucho interés y beneficios en ese aspecto, lo que es la cooperación sur-sur. Y según informaciones que se pueden ver por internet o por algún otro sitio, se puede leer, se habla que hay fondos, fondos que la India tiene para ayudar a los países africanos, como decía el ministro de Telecomunicaciones y Transporte, que no hay ninguna ayuda de ser interesadas en ese aspecto, lo que se firman los memorándum. Y ahora la pregunta sería, a nivel empresarial, los empresarios de Cuatro Quineros, ¿cuál sería la estrategia para poder aprovechar esos fondos para ayudar el desarrollo económico de nuestro país a través de las empresas? Y la otra sería que los productos de Guinea Ecuatorial, lo hablemos aquí con el ministro de Agricultura, para que se vendan fuera, y con usted también se habló, necesita una certificación. Bueno, vamos a partir desde la primera parte, en las discusiones preliminares que hemos tenido con los indios, que llegaron el secretario general del Ministerio de Agricultura, que vino a la delegación de los empresarios, nos mostró facilidades de cómo podemos hacer que las empresas guineanas puedan tener facilidad en la financiación de sus diferentes proyectos y cómo desarrollar sus sectores. En ese particular dijo que primero era importante que firmáramos el acuerdo con la Cámara de Comercio de la India y desde ahí ellos nos pondrían en contacto de empresas a empresas para que, con el respaldo de la Cámara de Comercio y los gobiernos respectivos, pudiéramos acceder a estos fondos de financiación para los diferentes proyectos. Esto sí, ellos han mostrado interés particular en ciertos productos que están identificando hasta ahora, y aunque han llevado algunas muestras hasta ahora fuera, nos han prestado mucho interés en unos sectores específicos como el sector de la agricultura, en todo lo que es desde el cultivo, la transformación, la comercialización, ellos están muy interesados en ello. También nos hablaron del sector de pesca, hablaron del sector servicios y nos hablaron del sector industrial. Entonces, estos son aspectos que durante nuestra visita vamos a llevar potenciales empresarios guineanos para que podamos llevar en coordinación con las acciones que tiene el gobierno para que podamos conseguir ya financiación de cosas concretas y podamos ponerlo ya en práctica. Esto es el primer aspecto. En cuanto a la segunda pregunta, efectivamente, como sabéis, hemos estado hablando del Instituto de Certificación y Formación, que el debate está instalado. En Malabo estamos todavía pendientes de instalarlos porque todo el material está ya aquí. Los indios se han quedado, son indios admirados porque han visto el interés por parte del gobierno en invertir en una cosa tan importante como es tener un instituto de certificación para poder exportar los productos de Guinea Ecuatorial con una cierta calidad y también controlar los de la importación. Incluso se interesaron en saber cuál era el organismo internacional que avalaba todos los trabajos que se hacían de este instituto. Y al descubrir que era un laboratorio europeo, que es de la CPLP de Cerurico de Basto, de Portugal, estuvieron satisfechos. Igual que la misión del Banco Mundial que recibía hace tres días, han estado muy satisfechos y pienso que en los próximos días estamos trabajando para que, como se han instalado los laboratorios de Mata, en Malabo también se llegue a instalar ya lo de Malabo y, consecuentemente, mandemos al personal a formación para que puedan tener la capacidad de trabajar conjuntamente con los portugueses para que nuestros productos puedan tener esta validación y certificar a nivel internacional. Agradecemos a los que están siguiendo el programa actual presidencial y tenemos que decirles, como siempre, por favor, sigan enviando los mensajes al teléfono 551-800-107. Les agradecemos por todos los mensajes que están enviando. Esto nos ayuda a mejorar cada día nuestro programa actualidad, pero que presidencial. Pepe. Sí, gracias, pastor. Yo tenía una pregunta para el excelentísimo señor don Gregorio Bocamo. Excelencia, sabemos que el llamamiento que ha hecho el gobierno a la población para que se dedique a la agricultura está dando sus frutos y se observa que en distintas partes del país, región insular, región continental, pues la producción se hace notoria de los productos alimenticios. Pero se está detectando una situación que los productos que la población recoge desde las zonas rurales hasta las ciudades no está conociendo el mantenimiento necesario. Estamos hablando de la necesidad de proceder a la construcción de plantas de conservación de estos productos, porque la mayor parte de estos productos expuestos en el mercado llega a un tiempo determinado en que sufren deterioro. Es que la Cámara de Comercio ha previsto, en concordancia con el plan de acción del gobierno, la construcción de plantas de conservación de productos antes de llegar a lo que es la propia transformación. Bueno, quiero agradecerle por esta pregunta, porque mucha gente haría lo mismo que está haciendo el compañero Pepe. En los próximos días, quizás antes de finalizar este mes, primero, antes de hablar de plantas de conservación, tenemos previsto desde la Cámara Oficial de Comercio realizar unos cursos de formación sobre terreno con las diferentes asociaciones de producción para enseñarles cómo transformar a nivel casero los diferentes productos para que no se gasten de una manera así rápida como se viene gastando. Y tenemos también previsto sentarnos con los del ministerio correspondiente, porque como saben, la Cámara de Comercio es una corporación multisectorial para organizar el tema del transporte de lo que son los productos desde la base hasta los mercados, porque muchas veces falta esta organización. Y entonces debemos organizar este sector, porque sabe que la Cámara Oficial de Comercio, aparte de los dirigentes, tenemos tres sectores, en los cuales están englobados todos los diferentes grupos que trabajan en la economía del país. Tenemos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Y entonces tenemos previsto trabajar con la dirección de transportes para organizar a los diferentes vehículos que están estacionados en los diferentes sitios para que se pueda ver cómo garantizar el transporte, porque no todo lo debe hacer el gobierno, los privados también deben ver la posibilidad de dar esta facilidad a la población para el transporte de sus productos. También el Ministerio de Agricultura, felicitamos el dinamismo actual que el gobierno está llevando, porque desde la nueva directiva actual de los diferentes ministerios, hemos notado un cambio bastante fuerte en todos los departamentos, los cuales prestan interés y dan más importancia a lo que es el sector privado. La pregunta que me ha hecho, puedo garantizarle que efectivamente ya lo tenemos previsto, y por parte del gobierno, usted sabrá que el año 2002, cuando era Ministro de Estado de Agricultura, se había construido la primera planta de conservación en la parte continental. Entonces, aquí en la isla se está construyendo otra planta de conservación en Basupú. Y independientemente de que hemos hablado con otros privados, teniendo en cuenta la evolución rápida de la población que está produciendo productos, hay privados que tienen ya instalados sus almacenes de conservación, los cuales antes de que el gobierno produzca, o sea, pueda construir estas plantas de conservación, o la Cámara tenga las plantas, porque la planta de conservación, la parte continental, está también ya en manos de la Cámara Oficial de Comercio de la parte continental, por concesión del gobierno. Entonces, otra de las acciones que hemos tomado desde la Cámara de Comercio, habrán notado que en estos días se ha empezado desde la parte continental, porque ahí la producción es mucho más avanzada, se han ido instalando ya responsables de la Cámara de Comercio en todos los distritos para hacer ya esta constatación de la producción que están llevando los diferentes ciudadanos, para que se organice la producción desde la base para llevarlo a los mercados y conservarlos para que no se gasten y también organizar la transformación y la comercialización local y buscar mercados a nivel internacional. Con ello quiero hacerle ver que efectivamente desde la Cámara Oficial de Comercio en coordinación con el gobierno se han tomado planes para la construcción de plantas de conservación para evitar esos desgastes. Y no solamente conservar, sino transformar y comercializar, porque en el reciente viaje que hicimos con su excelencia el presidente de la República a Etiopía, los etíopes han mostrado interés en comprar ya mucha producción de lo que nosotros podamos producir y en los días sucesivos también hay empresas desde Etiopía que llegarán a Guinea Ecuatorial para entrevistarse con nacionales guineanos para poder hacerlo. Igual que los indios nos han demostrado su interés ya no solamente hablar de lo que es la conservación, sino la mecanización, porque el grupo Maindra-Maindra fabrica tractores. Entonces queremos mecanizar en coordinación con el Ministerio de Agricultura y en coordinación con los demás ministerios para que los técnicos puedan ser más útiles en los trabajos que pueden hacer con la población. Doctor Matosalén, una vez hicimos una pregunta al presidente de la República era sobre el seguimiento a quien le correspondía de las firmas, los acuerdos que hacemos, memorándum, y viendo esta visita del Estado efectuada por la pareja presidencial de la India en nuestro país y un tiempo antes han llegado empresarios a nuestro país interesados realmente no solo en invertir, sino en comprar nuestros productos. India, más de mil millones de habitantes, el segundo país más poblado del mundo. Yo creo que podemos decir que si las relaciones realmente se van como queremos y las firmas de esos acuerdos ratificadas ya después en nuestra economía a nivel de la agricultura yo creo que está resuelta. Yo quiero partir aquí diciendo que el Estado funciona a través de lineamientos generales, a través de políticas generales y estas políticas generales normalmente las ejerce el gobierno a través de sus respectivos departamentos ministeriales. El seguimiento de los acuerdos ya firmados dependiendo de su naturaleza yo creo que hacer el seguimiento repercute en los departamentos ministeriales pero sobre todo en el departamento de política exterior. En el aspecto este de la cooperación lo voy a decir así las relaciones comerciales de cooperación entre lo que es la India y la República de Guinea Ecuatorial cuando hablaba efectivamente de la agricultura aquí se sabe que la India la agricultura está extremadamente desarrollada en la India y es una de las principales potencias en el mundo en esta materia. Pero yo quiero hacer un análisis evolutivo en el marco de las relaciones de cooperación entre lo que es la India y la República de Guinea Ecuatorial partiendo de dos dimensiones. la primera dimensión es la dimensión económica y comercial mientras que la segunda dimensión es la es la política. Para ello es importante una ver la misma evolución económica de estos dos países lo que es la la India y la República de Guinea Ecuatorial y y aquí se se ve que la economía en la India se desarrolla atendiendo a cuatro periodos importantes dentro de lo que concierne a su historia económica. Está el periodo precolonial está el periodo colonial británico está el periodo independiente que concretamente tiene lugar en 1947 la independencia de la India. El tercer periodo es es la misma después de la misma independencia en 1947 hasta 1990 cuando realmente viene a desarrollarse la economía viene a desarrollarse la India en el marco de la economía de mercado es decir la libre economía. El cuarto periodo es las políticas tomadas dentro de un periodo de tiempo correspondientes a la liberalización la privatización y la globalización dentro de lo que concierne al entorno económico indio. el desarrollo de la India como teniendo en cuenta la pregunta que ha hecho se ha tomado medidas importantes en la India para el desarrollo de la agricultura otros sectores como la manufactura y los servicios porque en la India como decía el ministro también se han tomado políticas conducentes al desarrollo de los servicios y de hecho en la India los servicios constituyen una parte muy importante incluso el Producto Interior Bruto constituye el tercero más grande del mundo según el Fondo Monetario Internacional y según el Banco Mundial hablamos del quinto según el Banco Mundial yo quiero indicar aquí que como he dicho antes que la India se desarrolla como una economía de libre mercado como he dicho porque precisa un pensamiento totalmente económico liberal teniendo en cuenta la acepción literal que se detiene en la obra del librecambismo el libre mercado de Adam Smith entonces la India se desarrolla en el marco de esta economía con importantes políticas de inversión externa el comercio y lo que es la diversificación económica en lo que concierne a la dimensión política nosotros partimos de la misma acepción de Montesquí el espíritu sobre el espíritu de las leyes es decir la división y separación de poderes y a través de este pensamiento político se organiza el estado el estado indio y también como sabemos que la soberanía en India se deposita en el pueblo y que lo ejerce los poderes públicos las instituciones del estado a través de un procedimiento político también ratifica el estado indio el pensamiento político de Rousseau vamos a señalar aquí que desde esta visión política la India el estado indio normalmente cuenta con tres funciones está la función legislativa ejecutiva y la función judicial el sistema indio es el republicano es el republicano y ahí se condensa un sistema totalmente lúcido de partidos políticos es decir que se tiene una sociedad civil totalmente organizada donde confluyen fuerzas políticas fuerzas políticas estado y lo que es la misma la misma sociedad civil y todo ello constituye la coyuntura totalmente democrática y que ello abre una brecha importante a la economía de libre mercado lo que concierne a la república de Guinea ecuatorial nosotros actualmente tenemos un plan un plan maestro una planificación estratégica con cara al horizonte 2020 donde el gobierno ha imprimido determinadas políticas conducentes a la diversificación económica y mejorar el clima económico financiero y comercial en Guinea ecuatorial dentro de ese clima económico nosotros vemos que con el advenimiento mismo de la explotación del petróleo Guinea ecuatorial se sitúa entre los países más ricos de África incluso puedo decir el número uno de África en términos de renta de renta per cápita puede ser el más rico de África Guinea ecuatorial con el advenimiento mismo del petróleo la explotación de las grandes reservas naturales ha contribuido sustancialmente al crecimiento de su economía otros sectores en el marco de la diversificación económica tenemos la agricultura importante actualmente en el país porque se está ya dando los frutos como señalaba el presidente de la cámara agrícola y comercial está dando ya sus frutos en las dos regiones la región continental y la región insular otro sector importante es la pesca con importantes productos el algodón el café la caña de azúcar y otros productos más también importantes que vienen a constituir un elemento un componente importante en lo que es la economía de este país esto es una síntesis y no es todo es un pequeño resumen ahora desde la dimensión política Guinea Ecuatorial al igual que la India comprende de un sistema totalmente republicano y profeta un pensamiento político totalmente liberal ¿no? partiendo de la acepción que se mantiene en la obra del espíritu de las leyes la separación de poderes que trae consigo la garantía de los derechos libertarios de las personas en Guinea Ecuatorial la obra de Montesquieu también patentiza el pensamiento de Rousseau cuando se determina que la soberanía se deposita en el pueblo y que la ejerce el Estado a través de determinados procedimientos políticos es un Guinea Ecuatorial lleva un sistema totalmente de gobierno republicano donde se da un importante componente presidencialista y a través de este componente presidencialista actualmente se desarrolla el clima económico en Guinea Ecuatorial también se desarrolla una economía de libre mercado muchísimas gracias el 17 de mayo se celebra se conmemora el día internacional el día mundial director de educación Javier si efectivamente por eso queremos aprovechar aquí la presencia del ministro titular del ramo para poder hablar de las actividades que tiene previsto materializar su departamento respecto a esta efemérides internacional y respecto a lo que es el gran proyecto que preconiza el mundo actual y los medios de comunicación social salir del sistema analógico hacia el sistema digital este proyecto lo conllevan dos departamentos ministeriales en la información prensa y radio y el de vuestra excelencia podría hablarnos de las actividades con ocasión de esta efemérides y el avance de la implementación del gran proyecto de materialización de la televisión digital terrestre excelencia javier pastor primero les voy a pedir que la última vez que estuve en el programa coincidí con el presidente de la cámara no sé si es por coincidencia hoy regreso y coincido con él sus temas siempre son más interesantes que los míos por lo que yo creo que es una me ponen siempre en un aprieto que cuando me invitan tenga un poco de protagonismo un poco de protagonismo se lo lleva a él bueno ha sido una coincidencia pero todo es importante yo he formulado una pregunta para el presidente de la cámara de comercio y parece que el maestro Pepe me estaba leyendo la mente justamente esta es la pregunta que tengo la que ha lanzado Pepe a excelencia el presidente de la cámara entonces he aprovechado justo javier ayer el programa del día mundial para las telecomunicaciones no lo tenemos todavía desarrollado pero partimos de la base que tenemos que celebrar ese día de manera especial ayer me reuní con las empresas del sector y también los órganos de gobierno del sector para justamente montar una comisión de celebración o de conmemoración de este día la próxima semana ya tendremos un programa ya fijado pero vamos a necesitar obviamente de la asistencia de los medios de comunicación para hacer llegar las celebraciones de ese día no les sorprendan que quizás gocen de algunas promociones de las empresas de telecomunicaciones del país ya que nos quejamos tanto de los precios de las telecomunicaciones el segundo punto que tiene que ver con el proyecto es la transición la televisión analógica a la televisión digital yo creo que ya empezamos a ver parte de la ejecución del proyecto saben que ahora estamos en proceso de ejecución del proyecto creo que la televisión guinea ecuatorial ya emite por lo menos en algunas zonas en digital y estamos avanzando en la ejecución del mismo proyecto creemos que para para este a finales de este año empezaremos a hablar ya de un posible apagón analógico una vez que la ejecución termine se validen todos los temas que se tengan que validar en algún momento tendremos que ser formar parte del grupo de países que donde se ha producido el apagón analógico es necesario hay muchos países hoy en día que las señales analógicas ya no ya no se emiten todos son señales digitales y guinea ecuatorial forma parte debe formar parte del grupo de esos países por lo que los trabajos están en curso y esperamos que de aquí a unos meses se realicen todos algo debe aportar algún ciudadano para poder acceder a esos servicios en esta fase en la que estamos no pero ahora mismo están dando una aportación también los ciudadanos porque la mayor parte de nosotros no estamos recibiendo la señal de televisión hoy en día mediante antenas las famosas antenas tradicionales que teníamos esos eran los receptores de las señales analógicas todos hoy en día tenemos quizás un descoder en casa un descodificador en casa que es el receptor y quizás una antena parabólica encima de nuestro techo o algunos también reciben la señal de televisión por cable esas son ya señales digitales por lo que por lo menos yo en mi casa no recibo ya señal por televisión analógica ¿por qué? porque tengo quizás Canal Horizont 10 TV son señales digitales que recibimos a través de los descodificadores y los aparatos que hoy en día tenemos en casa lo que queremos es que desaparezcan una vez por todas las antenas tradicionales de recepción de señales analógicas ¿puedes hacer una pregunta? Sí por favor actualmente en Guinea Ecuatorial tenemos ya empresas telefónicas tenemos CEGESA o tenemos GETESA tenemos MUNI y otros y ahora la República de Guinea Ecuatorial firmar un memorándum con la República de la India sobre este particular ¿no piensa vuestra excelencia que la admisión de 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 otros otras empresas telefónicas puede permitir que en un momento dado el gobierno diga esto es lo que aventaja a mi país y luego que tenga que poner al margen a otras empresas que de hecho ya operan en Guinea bien el analista político nos ha evidenciado claramente que tanto la India como la República de Guinea Ecuatorial son países cuya política económica se basa en el libre mercado en la libre empresa pues significa que sería poco constitucional para no decir no constitucional que el gobierno decida sobre la limitación del establecimiento de empresas en el sector cualquier sector específico en el sector de las telecomunicaciones las empresas que están ya están instaladas tenemos las puertas abiertas para el establecimiento de otras empresas justamente el acuerdo marco que hemos firmado con la India abre la puerta a que los empresarios indios en el sector de las telecomunicaciones de las nuevas tecnologías puedan hacer la exploración del mercado y si creen que puede ser rentable su inversión establecerse o asociarse con una de las empresas que actualmente operan en el sector de las telecomunicaciones pero en tanto que gobierno lo que debemos siempre conseguir o perseguir es el hecho de que la inversión se realice en Guinea Ecuatorial para que haya desarrollo económico y para que eso ocurra tienen que establecerse más empresas tienen que crearse más empresas ya sea inversión de capital extranjero o ya sea inversión de capital nacional excelencia creo que lo que firmó vuestra excelencia con la parte de India fue un memorando que pasos hay que dar para que se convierta en un acuerdo con realizaciones tangibles medidas de acompañamiento ahora tenemos que primero en el mes de mayo próximo voy a recibir vamos a recibir una delegación de la India que tendrá primero actores del sector del sector privado y también actores del sector público para concretizar ya en acuerdos sectoriales el memorándum que hemos firmado pero eso tiene que ser en base en base a una exploración del mercado y del sector nosotros sabemos lo que queremos de ellos queremos asistencia técnica necesitamos asistencia técnica cuando digo nosotros no hablo del gobierno solamente hablo también de nuestro sector privado por lo que cuando yo como ministro del departamento del encargado del sector firmo un memorándum de colaboración no significa que lo firmo solamente para mi departamento ministerial lo firmo en representación del gobierno del país del estado y el estado lo contiene también el sector privado por lo que ahora vendrán los actores de la India para ver explorar el mercado ver en qué áreas específicas podemos entablar ya acuerdos para la materialización del memorándum que hemos firmado hay un tema y volviendo atrás en las cumbres que siempre van a estar aquí el symposium especialmente el symposium que se celebró en nuestro país la ciudad de Sipopo porque se firmó varios memorándum ahora mismo usted lo acaba de decir hay que esperar ahora que una delegación de la India llegue para que con el departamento suyo se pueda discutir profundizar de una manera así exacta de los temas que hay que firmar acuerdos y la pregunta del millón es el gobierno no puede gestionar y a nivel no voy a decir personal como gobierno iniciativa de buscar algunas empresas antes que las empresas ellas mismas vengan al gobierno puede hacer eso para ayudar por ejemplo hay empresas con participación del Estado ellas podrían trabajar con las empresas extranjeras que queremos y pensamos que pueden invertir nuestro país pastor hay un aspecto que tenemos cuando habla de si el gobierno no puede gestionar la organización del simposio era precisamente eso el gobierno gestionándola o promoviendo vendiendo la atractividad de nuestro país a inversores era precisamente eso cuando desarrollamos foros económicos o cuando desarrollamos la política exterior porque hoy en día la política exterior se basa principalmente en la cooperación económica en la cooperación económica incluso vamos a decir que la cooperación puramente política ha sido relegada a segundo nivel entonces nuestro interés de reforzar la cooperación por ejemplo con la India se basa el componente económico es el principal entonces estas son las iniciativas del gobierno en ir a buscar inversores ir a buscar capital extranjero ir a buscar empresas para establecerse o desarrollar sus actividades en Guinea ecuatorial pero no siempre que desarrollemos un foro económico lo que no es voy a dar un ejemplo simple tú puedes tener un producto haces la promoción no significa que el producto se venda no significa que el producto se vaya a vender hay gente que estuvo interesada y gracias al simposio hoy mismo estamos desarrollando el proyecto integral de pesca las potencialidades que se identificaron durante el simposio en el sector de la pesca en el sector de la agricultura son algunas de las actividades las acciones que el presidente de la cámara ha mencionado que se están desarrollando ¿por qué no se hizo antes del simposio? porque no se habían identificado esas potencialidades hoy en día estamos hablando de un gran proyecto dos grandes proyectos integrales en el sector pesca como resultado del análisis que se hizo y las discusiones que tuvimos en el simposio hay que debemos definir claramente el rol del gobierno en la participación o en el desarrollo económico el gobierno es facilitador el gobierno es facilitador y una de las cuestiones que hace o uno de los temas que trata como facilitador es hacer la intermediación entre el capital extranjero y nuestro sector privado nacional yo creo que el presidente de la cámara que está siendo muy activo en el desarrollo del tejido empresarial nacional juegan deben jugar y siguen jugando un rol crucial para que se materialicen los acuerdos que firmamos el gobierno no hace negocio entonces ahora bien hemos firmado un acuerdo con la India en el sector de las telecomunicaciones tiene que ser tiene que haber una iniciativa y una potencialidad del sector privado nacional para que esos acuerdos se hagan realidad a lo mejor no haya planteado bien la pregunta pero voy a volver al mismo tema yo he estado presente en lo que es el foro económico de inversiones en Houston en 2012 en Houston en Washington en China en Pekín y en Taalian donde la última vez en Taalian se ha hablado sobre la creación de la ciudad industrial que tenemos ya una parte de la ciudad en minera reservada para que se pueda llevar a cabo se le firmaron varios memorándum para que eso se lleve a cabo no sabemos cuándo se va a empezar porque bien sabemos que el gobierno ahora tiene el plan de una tercera conferencia económica para volver a retocar lo que es el programa horizonte 2020 pero y también estamos viendo como suele decir el presidente de la república que el gobierno no debe dinero a ninguna empresa no hay deuda ¿por qué? porque cuando lo dice pensamos nosotros yo personalmente en que la mayor parte de las empresas que estamos viendo que vienen supuestamente a invertir al país lo que viene es buscar capital del gobierno todos buscan como clientes el gobierno y eso ¿a qué es debido realmente? sabemos que el sector de la construcción ahora no puede dar más y en Ecuador no tiene territorio como lo tiene India como lo tiene Argelia como lo tiene Nigeria y el número de habitantes tampoco se ha hecho viviendas sociales se ha hecho lo que son comunicaciones terrestres que son las carreteras y entonces ese sector que busca la mano de obra barata no puede seguir dando fruto y empezamos a tener forma de empleo entonces lo que queremos y pensamos que debe ser es que las empresas que el gobierno debe aceptar que vengan son las que realmente vienen para invertir sus propios fondos y no para buscar al gobierno como principal cliente Pastor yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido pero hay un análisis quizás populista de nuestra economía entiendo que sea sensacionalista que mucha gente se agarre ese análisis pero tenemos que ser un poco más rigurosos en el análisis cuando siempre hablamos que las empresas que han venido en Guinea Ecuatorial no han traído capital tenemos que ser rigurosos ¿por qué? porque nosotros hemos estado embarcados en un voy a llamarlo así en un programa agresivo de construcción del país de las infraestructuras y en 2007 yo creo que si teníamos desde 2007 si teníamos cuatro o cinco empresas de construcción nacionales en Guinea Ecuatorial no había más entonces ¿eso qué conlleva? para ejecutar un proyecto de manera agresiva conlleva que vengan tengas que contratar servicios de construcción entonces cuando tú quieres construir tu casa no vas a esperar que la empresa que vas a contratar es la que va a invertir para la construcción de tu casa no tú contratas sus servicios por eso las empresas del sector construcción deben tener o debemos entender bien el trabajo que han estado haciendo por ejemplo para construir la sede ministerial de mi ministerio una empresa no podría invertir en eso es el gobierno que invierte y el gobierno subcontrata o contrata los servicios de la empresa así que hay empresas que sí que hay empresas que han venido empresarios que han venido y han invertido capital en Guinea Ecuatorial cuando hablamos de Muni Muni es una iniciativa privada cuando hablamos hablo de mi sector cuando hablamos de IPEX cuando hablamos de GuineaNet cuando hablamos de las otras conectales que están establecidas en Guinea Ecuatorial no son inversiones del gobierno y puedo ir al ámbito comercial cuando hablamos de Martínez Hermanos hablamos de EGTC hablamos de Comercial Santi no son inversiones del gobierno hay empresarios que han invertido en Guinea Ecuatorial eso no cabe por eso digo que tenemos que ser rigurosos pero son empresas que no pueden ellas mismas el número sustentable de problemas que tenemos actualmente que es falta de empleo de muchos no no obviamente ninguna empresa puede tener la aspiración de solucionar los problemas de empleo de un país es responsabilidad del gobierno buscar estrategias para solucionar los problemas de empleo de la población y eso por eso he dicho la promoción cuando vamos a Dalian vamos a Houston vamos a Washington vamos a a Pekín es para promocionar quiero que que eso vamos para promocionar al país eso no significa que inmediatamente cuando salimos de Dalian ya habrá un postor para ejecutar el proyecto habla de la de la ciudad industrial de Envini firmamos un memorándum de entendimiento en Dalian en 2015 pero ese memorándum de entendimiento tiene que salir de memorándum de entendimiento a acuerdo a un contrato y a la ejecución y hablando de una ciudad industrial es un tema que va a durar que mínimo el desarrollo de una ciudad industrial mínimo seis, siete, ocho años y le puedo garantizar Televisión Española Televisión Guinea Ecuatorial que siempre está apoyando al gobierno asistiendo al gobierno vieron que el año pasado el primer ministro tuvo cien das reuniones en Jibló con la empresa China y el departamento de industria justamente para avanzar en los trabajos de de la ciudad industrial de de Envini entiendo entiendo la urgencia en en los problemas de empleo de nuestra sociedad porque nos afectan a todos la urgencia pero también tenemos que saber que todo toma tiempo no debemos sacrificar el rigor por las urgencias es lo único que pienso que debemos tener en cuenta pero sí debemos seguir trabajando para hacer que Guinea Ecuatorial sea más atractivo para los inversores Así es Matus Arén tiene algo que preguntar a más que preguntar un poco poner aquí de relieve la evolución económica bueno ser un poco más conciso un análisis o síntesis sobre la evolución económica de Guinea Ecuatorial quiero partir del mismo hecho de que se dan determinadas etapas dentro de lo que concierne a esta evolución tenemos la etapa de la administración española donde se percató un desarrollo del producto interior bruto por habitante pero sin embargo el régimen la etapa independiente uno que conoció una devastación total en lo que concierne a los valores políticos económicos y socioculturales esta devastación es la que conduce a una pérdida colosal de lo que es la economía del país y por ende un descenso exorbitante del producto interior bruto por habitante sin embargo existe una tercera etapa que es la etapa independiente dos que es la recuperación de nuestra economía con la recuperación de esta economía vamos a analizar aquí tres partes importantes o tres periodos importantes la primera parte es la reorganización de la moneda y con la reorganización de la moneda tenemos el ecuel mientras que la segunda parte es la integración de guineo ecuatorial en la zona CEFA y todo ello son medidas y estrategias conducentes a mejorar el clima económico comercial en el país e integrarnos en una zona un poco más amplia para que nuestra economía también fluya la tercera etapa es el boom del petróleo la tercera parte dentro de la tercera etapa el boom del petróleo y con ese boom del petróleo lo que se viene a hacer es mejorar o recuperar lo que es el producto interior bruto por habitante y a partir de ahí surgen determinadas políticas conducentes a mejorar el clima económico y comercial en el país surge la necesidad de elaboración de importantes de celebración de importantes diferentes conferencias para determinar un plan maestro sobre el desarrollo de toda índole en Guinea Ecuatorial es decir el desarrollo sostenible partiendo del principio de elaborar una política de diversificación económica en este país normalmente desde su accesión a la independencia cuenta con productos totalmente importantes como señalé antes productos provenientes de la agricultura como el cacao el café y un largo etc productos provenientes de la explotación de la madera está la ganadería la pesca la minería y un largo etc y después el petróleo y sus derivados también quería señalar aquí que al auditorio para que entiendan una vez más los acuerdos firmados entre la república de Guinea Ecuatorial y lo que es la India para que se entienda aquí cuál es el verdadero propósito el verdadero propósito entre otros es mejorar el clima comercial económico comercial y de negocios en Guinea Ecuatorial para con otros países ya sabemos que la cooperación es una ayuda mutua entre países es una intervención como decía el ministro una intervención hacia la búsqueda de la búsqueda de de soluciones a los problemas que atañe a cierta sociedad y en ese marco tenemos un propósito importante para mejorar el clima de negocios que podría ser desarrollar una asistencia técnica en el marco de construcción de centros de estudios e investigación para mejorar el clima de negocios así como el clima comercial muchas gracias las gracias también le damos a todos ustedes que están siguiendo este programa desde sus hogares o cualquier rincón de la ciudad decirles que la segunda parte del programa y terminando es hacerles visionar lo que fue el consejo de ministros este viernes en el palestino del pueblo esto lo vemos y volvemos a plato un total de 12 puntos han sido recogidos en el orden del día de la reunión del consejo de ministros presidido este viernes por el presidente de la república jefe de estado y de gobierno su excelencia Obian Yeman Basogo con la asistencia del vicepresidente de la república encargado de defensa y seguridad nacional su excelencia Teodoro Engemo Bianmange el acto ha dado inicio con la adopción del orden del día y de la lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior seguido del informe de síntesis del primer ministro del gobierno encargado de la coordinación administrativa Francisco Pascual Obama Sué Los miembros del gobierno reunidos este viernes en consejo de ministros bajo la presidencia de su excelencia Obian Yeman Basogo también han analizado el proyecto de ley general de transporte por carretera el proyecto de decreto por el que se convoca la tercera conferencia económica nacional así como el proyecto de decreto por el que se crea un comité de coordinación nacional de políticas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva denominado comité de coordinación nacional CNBC el proyecto el proyecto de decreto por el que se revisa el decreto número 127 para 2004 de fecha 14 de septiembre por el que se dictan normas complementarias para potenciar la participación nacional en la actividad empresariado el proyecto de decreto por el que se establecen normas para la homologación y registro sanitario de medicamentos en Guinea Ecuatorial los convenios firmados entre el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial y los países amigos así como los organismos internacionales en los acuerdos de extensión y supresión de visados para titulares de pasaportes diplomáticos oficiales y de servicio con la India y Ghana acuerdos de establecimiento de la Alianza Solar Internacional y los acuerdos marco de cooperación y de la supresión de visados con el Estado plurinacional de Bolivia también han sido otros de los puntos que han acaparado la atención de los miembros del gobierno durante el Consejo de Ministros presidido por el Jefe de Estado ecuatoguineano para terminar con el análisis del convenio de Minamata sobre el Mercurio el protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equidad en los beneficios que se deriven de su utilización al convenio sobre la diversidad biológica así como la justificación de los ingresos corrientes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del presente año en el apartado de asuntos varios se ha visto el informe sobre las comisiones del 50 aniversario de la independencia nacional y el informe sobre la organización de la quinta cumbre de jefes de estado del foro de países exportadores de gas en Guinea Ecuatorial y ahora vamos a repasar el último vídeo de la noche consta de dar varias audiencias del presidente de la república de países del pueblo pero escucharemos los totales de los que fueron recibidos por el presidente de la administración de la administración extranjera del congo el embajador enviado especial del reino de Arabia Saudí y también el enviado especial del presidente Isufub de Níger para discutir de cuestiones de interés mutuels de cuestiones muy importantes entre los dos países y el deseo que tiene su majestad el rey Salman para con Guinea Ecuatorial sus deseos sus fines para con Guinea Ecuatorial son lo que contiene el mensaje que su majestad ha enviado a su excelencia su majestad siempre está pensando en fortalecer las relaciones entre Arabia Saudita y Guinea Ecuatorial siempre una bella ocasión de estar aquí para expresar la solidaridad fraterna del presidente Denis Sassou Nguesso a su frío y amigo su excelente Obianguema Basogo je dois dire que au Congo Brazzaville nous avons été très choqués lors des événements qui ont secoué ce pays frères et amis donc il y avait d'abord cela exprimer notre solidarité sincère et fraternelle dire que nous sommes avec le peuple guinéen nous sommes totalement solidaires avec le peuple de Guinea Ecuatorial mais aussi j'étais porteur d'une lettre d'invitation à son excellence pour un sommet qui se tiendra à Brazzaville le 25 avril prochain qui va concerner les problèmes de l'environnement les forêts du bassin du Congo la préservation des forêts de la faune de l'hydrographie il a été mis en place l'année dernière un fond bleu destiné à booster quelques micro-projets dans la sous-région et il va être la question de ce fonds de dynamiser ce fonds de le rendre opérationnel et puis il y a la question des tourbières je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est une énergie fossile qu'on a récemment découverte dans notre sous-région et qui va nécessiter une approche globale des chefs d'état je suis porteur d'un message de son frère et ami le président Isfou Mohamedou du Niger comme vous le savez je ne peux malheureusement pas vous dire la teneur du message mais je présume que ce message a trait aux bonnes relations qui caractérisent les rapports entre nos deux pays la Guinée équatoriale et la république du Niger et comme vous le savez le président Aubien entretient également des rapports personnels très fraternels avec le président Mohamedou Isfou qui m'a chargé en plus du message que je lui ai remis donc de lui réitérer toutes ses ses amitiés toute sa haute considération et sa haute estime pour ce qu'il incarne autant pour son propre pays que ce qu'il incarne pour le continent africain tout entier donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus ce matin et nous avons eu le privilège d'être reçu exceptionnellement par le président de la république en dépit de son calendrier que vous connaissez qui est extrêmement chargé il s'est donné le temps de se libérer exceptionnellement pour nous recevoir et nous ne pouvons que le remercier et lui présenter tout notre respect par rapport à cette faveur qu'il nous a fait et je vous remercie Merci Merci à cette faveur jusqu'à la fin du programme après de voir ces derniers vidéos nous ne nous a quitté autre chose que commencer à despedir de tous ceux qui sont ici présentes et comme nous aussi de vous Javier bonsoir bonsoir merci bonsoir merci les agradecements aux deux invités que nous avons tenu cette nuit il faut aussi remercier comme nous au ministre du transporte de l'économie de l'économie excellent monsieur donnau Bucario Pacalanguet merci pour avoir venu merci à vous dame la oportunidad de debatir temas cruciales con vosotros espero que la próxima vez que me inviten que no participe con el presidente de la Cámara de Comercio este acuerdo que se ha firmado para y la decisión que ha tomado los diferentes acuerdos que ha firmado el gobierno de Guinea ecuatorial con la India por parte de la Cámara de Comercio estamos muy de cerca para poder hacer el rol que debe hacer el sector privado para poder ver el impacto real porque con el establecimiento de la Embajada de la India en Guinea ecuatorial va a haber muchos cambios y la gente inclusive puede adelantarles de que ya hay indicios de instalación de la compañía Air India en Guinea ecuatorial lo que va a cerrar la boca a muchas otras compañías que pensaban que eran imprescindibles en nuestra sociedad les agradezco una vez por haberme invitado y estoy a disposición vuestra a cualquier momento que me inviten muchas gracias una vez más y buenas noches a los queridos telespectadores buenas noches también hay que decirle nuestro doctor analista político matos aler o voluntario muchas gracias y buenas noches gran maestro pepe son de vaca en fontán decirle buenas noches y aunque no estuvo el domingo pasado por mucha ocupación el próximo domingo dios va a querer y estaremos aquí si dios quiere pero antes de de todo quisiera dirigir una una pregunta al señor ministro señor ministro sabemos que próximamente nuestro país va a ser anfitrión de de una reunión de ministros de telecomunicaciones más concretamente los de la CPLP puede decirnos a grosso modo cuál qué será lo esencial de esta reunión lo esencial vamos a discutir el el plan digital de los países de la CPLP como es el como el plan de desarrollo el sector de las de las tecnologías de la información y comunicación de los países de la CPLP por eso todos los ministros de telecomunicaciones o encarados de telecomunicaciones nos vamos a reunir en Malabo en el mes de en el mes de junio muchas gracias gracias pastor creo que Dios va a ayudar a que el próximo domingo estemos todos aquí así así será y recordaros que el presidente Ramnad Covín efectuó una visita de tres días de siete al nueve de este mes de abril a nuestro país acompañada de su esposa pero ese presidente de la república dijo que India y Guinea de Cuarto tienen mucho en común y yo solo tengo que decirles que muchísimas gracias por estar ahí gracias al equipo técnico gracias Pepe con su equipo porque con la unidad móvil hizo que la visita del presidente a la India pudiese llegar a todos los hogares de nuestro país también en el mundo internacional y como siempre como les digo hasta con ustedes pastor Mancha buenas noches y mañana a trabajar a trabajar